Gobierno promocionó a la región de Nuble con falsa intérprete de señas compartir vídeo Facebook Twitter Pinterest L.I.N.K.H.T.P.S. barra barra www.cooperativa.cl barra noticias barra país barra región guión de guión nuble barra gobierno guión promoción o guión a guión la guión región guión de guión nuble guión con guión falsa Guión interprete guión de guión senas barra 2018 guión 0 9 guión 0 6 barra 2 1 0 6 0 4 punto html signo de cierre de interrogación users igual que lo piden vez menor que iframe id igual a jvvp frame width igual a 100% height igual a 360 src igual a htps 2 puntos barra barra www.cooperativa.cl barra noticias barra js guión local barra jobs player 7 barra 7.8.2 barra en vez barra signo de cierre de interrogación src igual multimedia barra baja video 1 2018 0 9 0 6 2 1 0 6 0 4 punto mp4 del país el detectar que el video que este 5 de septiembre difundía la entrada en vigencia de la nueva región de ñuble incorporaba a una intérprete del lenguaje de señas que carece de competencias esto obligó a la agencia de marketing a disculparse restando la responsabilidad a la intendencia 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 Gracias por ver el video.